La Pachanga La Pachanga, a finales de la década del 50, cuando ya se había agotado la charanga de Enrique Corrín, nació en Cuba el ritmo de La Pachanga. Fue una creación del cubano Eduardo Davison, que tuvo mayor éxito en su tierra natal. A pesar de que conjuntos como el de Roberto Faz, el conjunto casino y la sonora matancera lo difundieron incluso en el cine, en Cuba La Pachanga no logra una alta trascendencia o aceptación, ya que el ambiente musical estaba dominado por ritmos como la guaracha, el bolero y sobre todo el mambo. Desde el punto de vista de su estructura musical, existe una gran diferencia entre el ritmo creado por el señor Davison y el ritmo impuesto en la ciudad de Nueva York, años más tarde por las orquestas charangueras. Y hablando de orquestas charangueras, tenemos que aclarar que La Charanga es un formato de orquesta compuesto por dos violines, un guiro, flauta, timbal, piano, tumbadora, contrabajo y dos voces, mientras que La Pachanga identifica el tipo de baile o ese ritmo que se manejó en esos años. Recordamos además que La Pachanga surge como una combinación de la plena y el merengue. El señor Davison la musicalizó brindando un mayor énfasis en las trompetas y en la percusión, mientras que las orquestas de Nueva York, al llevarla a su formato de charanga, le brindaron un sonido totalmente distinto al de su origen. El formato instrumental de las orquestas charangueras de la ciudad de Nueva York era el mismo que utilizaron en Cuba, sobre todo a principios de los años 20 y 30. Por esas orquestas danzoneras, pero en Nueva York se le dio un toque distinto al sonido y se hizo más rápido y sin copal. El mundo alcanzado por las orquestas charangueras fue tal que, según lo menciona el propio Eddie Palmieri, llegaron a existir en la ciudad más de 60 agrupaciones de este tipo. Tito Rodríguez, cuya orquesta funcionaba como un Big Bang, decidió unirse al ritmo de La Pachanga, al igual que el señor Frank Pérez Grillo, conocido popularmente como Machito. Lo hizo también Tito Puentes, conocido como los tres reyes de El Paladio. De otro lado, Rey Barreto con La Moderna y Eddie Palmieri con ese sonido característico de sus trombones y la flauta de La Orquísta La Perfecta. Ellos imprimieron una gran fuerza a este ritmo que comenzaba a nacer. También cambiaron su estilo al nuevo formato el señor Mongo Santa María, quien trabajaba con Cole Haver en la costa oeste de los Estados Unidos haciendo el famoso jazz latino. Juanucho López, Orlando Marín, el cesteto La Playa, que introduce la guitarra eléctrica en este ritmo, y el señor Gilberto Cruz con ese toque distinto del vibráfono. Otros que se unieron fue el señor Oscar Bufartique, lo mismo que Belisario López, José Antonio Fajardo, Alfredo Valdés y su hijo Alfredito. Juegos Quijano, quien tenía un estilo entre sonora matancera y el nuevo ritmo, impulsados al señor Francisco Aguabela, quien influyó a su vez a los norteamericanos, como el pianista Charlie Foss, artista, que le añade esos nuevos giros rítmicos a la pachanga. La pachanga pues es una mezcla de ese son montuno y merengue. El uso del término para referirse a este género musical que dicen que comenzó en Cuba hacia los años de 1959. Este tipo de música tiene un estilo fiestero y bastante movido, con letras burlonas y sobre todo picarescas, tal como lo escribe Doña Celia Cruz. La pachanga pues es un chachachá más libre, más abierto, más proclive a pasos diferentes y por ende más popular por ser más bailable. Eran palabras del doctor Cristóbal Díaz Ayala, un cubano. Y qué decir que el señor Eduardo Davison, que creó el tema La Pachanga, donde graba con la orquesta La Sublime, que una canción fue, y esta canción fue orquestada por el señor Richard Eckex. La orquesta Sublime empieza a tocar La Pachanga en los jardines de La Tropical, un sitio bailable en La Habana. El flautista Merquisidades, fundador de este jardín de La Tropical, cuenta que la presentación de La Pachanga tuvo un gran impacto en todos los bailadores y músicos. Y qué hablar de Miguelito Cuní, nos dijo que estábamos locos. Le había sorprendido la raza musical con mucho sabor, ese sabor que le imponía el señor Eduardo Davison. Además, para recordar anécdotas de esta pachanga, cuando por primera vez llega el señor Gabriel García Márquez a Cuba, le dice a los cubanos que Cuba es una pachanga fenomenal. El reinado de La Pachanga, pues, y su formato de charanga, llegaron a su fin hacia los años de 1960.